Antes de hablar de los casos de COVID que se han incrementado en la última semana en un 30%, esto según el informe oficial. El ministro de salud ha explicado que se reportaron 547 casos a nivel nacional. Sin embargo, Jason Laus ha aclarado que no se puede hablar del inicio de una nueva ola debido a que la cantidad de contactos tiene un comportamiento oscilante.